bueno estamos aquí estamos igual a hacer todo este vídeo en español estamos con el grupo de los san valeros de miguel de busco llegamos hoy jueves y salimos mañana viernes a las 6 de la mañana logramos conseguir parking había mucho hay mucha gente que estaba mucho grupo que están viniendo eso está bien difícil el estacionamiento pero nosotros conseguimos mucho de veces ahí es y mi esposa estamos aquí creo que hay varias personas por ahí ya del grupo preparándose eso y aquí nos encontramos a otro san valero por la y forever nos seguimos un buen estacionamiento cerquita de la rampa bien chévere está listo Capitán Casi listo para la salida a Bimini Bahamas, Bimini 2023, están todos los zambaleros aquí Están las banderas, andamos con el grupo de los zambaleros y está todo el mundo webis Las 8 y 10, nos vamos a las 8 y 30 rrrrr y regresemos bien ¡Amén! 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 Ya lo promedio hay que ver atrás Dale break que le arranca Cuidado, cuidado, cuidado que va a ayudar Este, mira el carrito este No arranca Coge descanso, coge break Es el tapón que tenemos Dale por aquí que no arranca Es el tapón Creo que sí Ahí va, ahí va, ahí va No empujamos No, no Don't pull it No, no No, no Put your foot here All here Make foot in here man Ahí Now push it ¡Aquí está! ¡No! ¡Pues con tu pie! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Es fácil! ¡No puedes dar a las pontas! ¡Ahí está! ¡Mas gracias! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Maldito, maravilloso! ¡Ahí está! ¡Maldito! ¡Maldito! Gracias por ver el video. Estamos aquí, segundo día. Estamos listos para ir para el agua. ¿Cómo está el agua papi? Demasiado de lindo, pero esa agua. ¿Quieres decir algo? ¿Qué? 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 We made it to Honeymoon Harbor & Vimini, Bahamas. Vamos a ir a Hone Moon Harbor He's done it right? No, I've never done it They're going to come up to you Okay When he comes up to you and his head goes above Just put it underneath and leave your hand Because they suck Okay Don't smell it, just keep it in a while He's going to come right up I'm going to put it right here I'm going to let go Oh, nice And then you can actually feel it Okay They'll come to you They'll come to you There you go He'll come up Right here, right here Now you can touch it Nice You can feel the stinger Nice Yeah, you can feel it You're getting friendly but Yeah They still smell the sand Yup That is so cool And then the stinger Don't tell me I'm kidding No ''Is g-k-k-k-k-k-k'' That is a gloves este lobo este lobo esta lobo esta lobo esta lobo que es loco oh, está bien y 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 en el bimini la piscina del hilton en bimini hotel y wow esto lo que ha caído es scary very scary estamos aquí esperando que nos sirvan la comida if you are coming to bimini you gotta think that you are in island time there's no rush you go eat you gotta wait probably at least an hour an hour and a half una hora, una hora y media es lo minimo que puedes esperar para la comida pero mira eso como esta wow no 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 no